Pues sí, la audiencia ha decidido que vuelva el ascensor. Esta es la tercera temporada y vamos a iniciar un nuevo viaje en el ascensor. Sí, por la audiencia, claro que sí, me debo a la audiencia. Por cierto, la Audiencia Nacional no deja de ser noticia por esos 1.300 dispositivos, 1.300 armas que han encontrado en la Audiencia Nacional, ya sabéis que están haciendo mudanza. Se está buscando otro tipo de atilugios, unos discos duros relacionados con el caso Faisán. No es el primer caso. ¿Espías de por medio? Espías, sí, espías de por medio en este primer viaje en el ascensor de la tercera temporada. Los espías de Fernando Rueda. Aquí lo tenéis. Hace muy poquito que he salido, ya lo tengo hecho. ¡Oh sí, oh my goodness! Espías y traidores. Fernando Rueda. Los 25 mejores agentes dobles de la historia. No, no se refiere a Ramón Langa. Sí, es un agente doblador. No. Los 25 mejores agentes dobles de la historia por Fernando Rueda. Pues nada más y nada menos que Kim Filby. Hombre, no puede faltar Kim Filby. E incluso Mata Harry. La Mata Harry también. Mito, leyenda... De todo ello habla Fernando Rueda en este libro que os recomiendo en este primer viaje en el ascensor. Ya hemos llegado. Antes de que me llame ningún otro vecino, me salgo. ¡Hala! Mañana más. Bueno, mañana, fijaos. Mañana os voy a contar dónde he estado estos días. En Canarias. ¿Qué pasó al final? ¿Había turistas mirando? Sí, había unos cuantos. Pero no salen en el vídeo. No os perdáis el final. Mañana. No salen en el vídeo. No salen en el vídeo. No salen en el vídeo.